¿Dónde vas a ir hoy? A la escuela ¿Voy a la escuela? A la escuela ¿Qué es esa foto? A ver ¿Dónde vas a ir hoy? ¿Qué ves que te dicen? ¿A ponerlo junto? ¿Qué ves que te dicen? ¿Qué ves que te dicen? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!